Mira amigos, en estos momentos simpatizantes de Enrique Capriles Radosky se concentran en las afueras de nuestra planta televisiva. El presidente venezolana de televisión, William Castillo, se encuentra aquí con los detalles. Adelante. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Responsablemente tengo que dirigirme en este momento al país para informar que desde hace aproximadamente 30 minutos un grupo de simpatizantes, seguidores de Enrique Capriles Radosky, han prácticamente rodeado la sede de la entrada de venezolana de televisión en una actitud bastante provocadora, una actitud de improperio contra nuestra revolución, contra nuestro presidente, contra los trabajadores y trabajadoras de venezolana de televisión y de TV que hacen vida en esta instalación. Debo informar que un grupo importante de trabajadores se encuentra al frente del canal respondiendo a esta provocación con canciones, con cantos, con alegría, pero queremos expresar ante el país nuestra preocupación por esta actitud. Han pasado grupos de motorizados en actitud bastante agresiva y provocadora, grupos que según informaciones que nos han llegado han sido enviados por Leopoldo López, tal como lo denunció el presidente de la República. Han pasado policías del municipio Sucre. Yo quiero responsabilizar al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, director de campaña del excandidato derrotado de la derecha venezolana, Enrique Capriles, y al gobernador o a la encargada de la gobernación del Estado Miranda, por cualquier hecho que se pueda suceder. Queremos decir que hay un grupo pequeño de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de guardias nacionales que están ahí al frente, tratando de calmar los ánimos, manteniendo. Hasta los momentos, salvo los improperios, los gritos, las ofensas, no ha pasado nada. Sin embargo, vemos que existe una actitud muy agresiva de parte de estos grupos hacia el canal venezolano de televisión, hacia la sede venezolana de televisión y hacia sus trabajadores y trabajadoras. Queremos recordar que hace 11 años, en abril, este canal fue tomado por las fuerzas de la derecha, fue asaltado por las fuerzas de la derecha. Sus trabajadores y trabajadoras fueron agredidos y fue cerrada su señal. El único canal, junto al canal comunitario Cata TV, que ha sido cerrado en los últimos 14 años. Así que queremos alertar al país, queremos llamar la atención y la preocupación que en estos momentos tenemos sobre lo que pueda pasar aquí y queremos que vean las imágenes, queremos que vean la actitud de alguna de estas personas que están aquí frente a nuestro canal y queremos hacer precisamente un llamado a la paz, a la cordura y al diálogo. Respetamos, respetamos la posición política, respetamos el voto de esa importante cantidad de venezolanos que votó por Enrique Capriera Sadoza. Podemos entender su frustración por la derrota sufrida a manos de la revolución, pero ratificamos que con las armas y los instrumentos de la ley, de la legalidad, vamos a proteger las instalaciones de este canal que es de todos los venezolanos y las venezolanas, que es un patrimonio del Estado y un patrimonio del pueblo venezolano. Así que, sin hacer alarma, pero sí llamar un alerta a la responsabilidad de esta dirigencia de derecha que está provocando disturbios, que ha lanzado irresponsablemente a sus fanaticadas, a opositores fanatizados a la calle con actitudes violentas. Los vamos a atender, vamos a estar aquí al frente del canal con nuestros trabajadores y trabajadoras y esperamos que no pase nada. Queríamos, lamentablemente, informar esto porque significa un atentado contra la libertad de expresión, contra un medio de comunicación del Estado que ya sufrió hace 11 años, las garras y la agresión de la derecha. Así que, bueno, les doy las buenas noches, les agradezco y manténganse en sintonía que estaremos informando, ahí tenemos las imágenes y estaremos recogiendo lo que allí suceda, que esperamos que sea solamente una protesta que no tenga mayores consecuencias. Buenas noches.